Realmente muy bien estas actividades. Bueno, Anjanet, comentame un poco, ¿cuántos donantes esperan para estas actividades? Para esta noche, cada uno de los que recibió la tarjetita en su casa, nosotros hemos mandado 140 invitaciones, espero que ya las hayan recibido todos y están confirmando, realmente están llamando al centro regional y están confirmando. ¿En qué casos, casos digo puntuales, la gente necesita por ahí que le donen sangre? Hay muchísimo, hay cirugías, hay anemias, hay muchísimos casos, cada vez son más las patologías que se curan con sangre. Bueno, ¿cómo van a continuar estas actividades entonces? Y reiteramos la invitación para la gente para que se acerque a donar. Sí, estamos acá en la plaza con colaboración de la Cruz Roja, se está haciendo la colecta de sangre hasta el mediodía y luego a las 21 y 30 tenemos la gran noche de gala del donante. Bueno, en todo caso, si no pueden acercarse hasta acá, al centro regional de hemoterapia. Al centro regional de hemoterapia, en Bolívar 087, de 7 a 17 todos los días y recuerden que no tienen que ir en ayunas y si han almorzado, pueden ir después de un almorzo ligero, que lo estamos esperando hasta las 5 de la tarde, se puede donar, ya no hay excusa. Si se han hecho un tatuaje, un piercing, tienen que pasar 12 meses y a donar. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, yo como siempre les digo, son un pilar, son un pilar y gracias a ustedes podemos llegar a toda la población. Ahí está. Anja Red Millóner con nosotros del centro regional de hemoterapia y bueno, acercarse a la gente, le decimos entonces, aquí a Plazoleta Cuatro Siglos, si no, al centro regional de hemoterapia y a donar, porque realmente es muy, pero muy importante. Claro que sí, la bandera, ¿no? Como uno dice, donar sangre salva vidas. Felicitar, técnico, por el trabajo y agradecerles a todos los invitados que estuvieron ahí en el móvil. A ustedes y será hasta mañana, hasta luego. Gran abrazo. Hasta mañana, Nicolás.